Bueno, tenemos a la jueza María Consuelo Valenzuela. Ella es de la Oficina de Servicios de Atención Permanente de Barahona. Dictó tres meses de prisión preventiva contra Elvin Florian, ex empleado del Departamento de Evidencia de la Fiscalía de allí, acusado de vender armas de fuego ocupadas como evidencia en muchos casos judiciales. La información sobre el hecho fue ofrecida por el fiscal titular Wellington Matos Espinal, quien indicó que durante la investigación se descubrió que varias armas de fuego no se encontraban en el almacén de evidencias. Se descubre que él había hecho entrega de evidencias a personas. Se le dice que ponga su puerta a disposición de la fiscalía. Se hace una investigación, se descubre que faltaban dos armas de fuego en ese momento, así como otras evidencias. Y en el transcurso de la investigación nos fuimos dando cuenta de que faltaban más armas. Incluso personas que vinieron y solicitaron su arma de fuego no estaban en el almacén de evidencias. Entonces, simplemente por la sustracción de esas armas, posiblemente hayan sido vendidas a personas, esa persona se encuentra guardando prisión a tres meses. ¿Quién es? ¿Quién se llama? Elby Florian se llama. Elby Florian. ¿Él era el encargado de almacén acá? Él trabajaba como encargado de evidencias. ¿Y de cuántas armas hemos hablado? ¿Solo dos? Aproximadamente seis. ¿Seis armas? ¿Pistolas o los...? La que hemos identificado. ¿Son pistolas? ¿Pero la investigación se lo viene? Exactamente, entre revólver y armas de fuego pistolas. Pistolas. Florian, que tenía acceso exclusivo al almacén de evidencias, habría sido descubierto tras robar un arma retenida en un operativo del 2022. Tras una investigación del Ministerio Público, se verificó que había sustraído otras cinco armas y varios objetos, como cédulas, licencias y botellas de whisky. ¡Gracias!